Hace algunas semanas, algunos parlamentarios y sacerdotes enviaron una misiva al Papa Francisco para pedirle que anule el nombramiento del religioso Juan Barros por su presunta complicidad con abusos cometidos por el ex párroco del Bosque, Fernando Caradima. Para conocer más detalles al respecto y cuando estamos ya en la víspera de que asuma como titular de la diócesis de Osorno el obispo Juan Barros, vamos a recibir aquí al ex capellán de la moneda y sacerdote de la congregación de los Sagrados Corazones, Percival Cowley. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Bueno, el propio provincial de su congregación publicó una carta que fue pública, más bien era un blog en la página de los Sagrados Corazones en que pedía expresamente que el obispo Barros renunciara. Me imagino que usted comparte ese razonamiento y le quisiera preguntar por qué. A ver, lo primero, absolutamente comparto yo lo que he dicho por mi provincial, que por lo demás, no sé, todo es un artículo que él escribe habitualmente dentro del blog de la congregación. No hay ninguna declaración oficial que pretende hacer rimbombante, nada parecido. Es la opinión personal de él que está siendo expresada. Ahora, yo coincido enteramente con lo dicho por él, ¿cierto? Y me parece tan claro, digamos, que habiendo una reacción como la que ha habido, tan clara, hay que ser claros también para acoger lo que está ocurriendo. Padre, ¿cómo explica usted que el Vaticano, a través de la Nunciatura Apostólica, lo que haya hecho es respaldar precisamente el nombramiento del obispo Juan Barros, que el propio Papa se haya reunido con Juan Barros y le haya encomendado seguir trabajando en esta diócesis luego de conocer los hechos que hemos conocido? A ver, déjeme hacerle una observación previa. Todo lo que yo diga hoy día es absolutamente de cosecha personal. No pretendo representar a nadie. Lo segundo es que yo empiezo mirando todo este proceso desde las heridas sufridas por las víctimas de Karadima. Lo tercero es que yo a las víctimas de Karadima les creo. Y por lo tanto lo que ellos han dicho me hace a mí una fuerza enorme. Ahora, si esto se une a las reacciones que ha habido en Osorno, donde muchos sacerdotes y diáconos, como treinta, han expresado su opinión en la materia, también pidiendo renuncia respecto de este nombramiento. Luego ha habido una reacción laical muy importante. Yo entiendo que es primera vez que pasa en la historia de la Iglesia en Chile, lo cual me hace subrayar el valor que esto tiene. Es decir, el pueblo de Dios que reflexiona, el pueblo de Dios que se pronuncia, el pueblo de Dios que pide ser escuchado. En una expresión, digamos, no muy delicada, yo digo que cuando el animal está muerto, no se mueve. Cuando el animal está vivo, se mueve. Esto significa que el animal que es la Iglesia se mueve, está vivo. Y eso es un valor. Porque la Iglesia no solamente es la institución, sino que es la gente, los creyentes. Es decir, la Iglesia es la Iglesia jerárquica, por un lado, y la Iglesia pueblo de Dios, por otro, que es lo fundamental y primario. Y la Iglesia pueblo de Dios estamos todos. El pueblo mismo de Dios, los laicos comunes y silvestres, y los pastores, los obispos, los curas, todos. Padre, que hay dos cosas. Uno, aparentemente la Iglesia nuevamente no le está creyendo a las víctimas. Y eso pone, digamos, en controversia o pone a prueba estos dictos del Papa que aquí hay tolerancia cero. Sin embargo, se está poniendo una persona que está siendo cuestionada. ¿Qué le parece a usted? A ver, la palabra que más se ha empleado parece en torno a estos hechos es la palabra perplejidad. Yo creo que somos muchos que estamos perplejos y un tanto desconcertados. Esta cosa, digamos, con la confirmación del Papa Francisco, por una parte no tiene que ver con lo que él mismo ha estado afirmando en relación al tema de los abusos, etcétera, en la Iglesia, la necesidad de erradicar esto en términos absolutos. Por otro lado, dentro de lo que es su estilo, y algunas reacciones que ha habido negativas frente a las opiniones dadas por algunos laicos, curas, etcétera. El mismo Papa pedió que hagan al mismo lío. Entonces, hay que armar lío. Pero parece que no le está gustando este lío. ¿Al Vaticano no le gusta ser presionado? A ver, yo distingo, ¿no? Entre el Papa y el Vaticano. Y creo que en el Vaticano hay mucha gente con olor a Francisco. Pero hay algunos otros que no tienen olor a Francisco. Entonces, hay todo un proceso de purificación ahí, de los olores, algunos olores antiguos, medios rancios, que están instalados en el lugar. Entonces, hay que esperar, digamos, que la cosa se produzca como limpieza. Y, en el fondo, la Iglesia se está construyendo y reconstruyendo cada día. Que es lo mismo que pasa con la comunidad. Ahora, para ser abogado, digamos, de esta causa, es decir, ya, el Papa pone a esta persona como obispo titular de la diócesis de Osorno. Él es obispo ya desde hace mucho tiempo y un obispo no pierde su característica o su condición de obispo, sino que cambian sus funciones. Hubo una investigación en el caso Caradima, y que fue una investigación bastante exhaustiva. Y me imagino que cuando se nombran obispos, también se hace una investigación. Si este nombre no se cruza con esta otra investigación, es probable creer que, efectivamente, no hay denuncias contra el obispo Juan Barros y que... Yo no sé si habrá o no habrá denuncia. Y tampoco sé, digamos, de qué manera el Papa emplea el tiempo. Yo me imagino, tratando de meterme en los zapatos sencillos que él tiene, que él debe estar mucho más preocupado en este minuto por los más de 200.000 muertos que ha habido en Siria. Hay problemas que están ocurriendo en el mundo hoy día que es evidente que son bastante más importantes que los obispos de Osorno. Entonces, bueno, puede ser, digamos, que en la situación en que está, lo que está viviendo, quizás quienes están más al lado de él o más cerca, por lo menos físicamente, no necesariamente con olor a Francisco. Uno espera que se les vaya a pegar ese olor. Quizás que es lo que le han dicho. Padre, ¿y qué riesgo representa este nombramiento para la Iglesia al mostrar una Iglesia dividida? A ver, yo creo que la Iglesia ha estado dividida toda la vida. En la medida en que ha estado viva, en la medida en que el animal se mueve, que hay opiniones distintas, las hay. Y eso es bueno. En el Concilio Vaticano II, el papel de la minoría fue importantísimo. ¿Y por qué fue tan importante? Porque exigió que la mayoría agudizara mucho más sus argumentos, profundizara mucho más en las materias que se estaban abordando. Y entonces los documentos que aparecieron, que muchos de ellos son una gloria, digamos, de documentos, y muy importantes para la vida de la Iglesia, se los debemos en buena parte a la minoría, a los que se opusieron. Ahora, Padre, mañana no va a ir el arzobispo Ricardo Esati, el expresidente de la Conferencia Episcopal, que sale también con una carta refrendando la decisión del Papa. ¿Qué le parece que no vaya? A ver, la declaración de la Conferencia Episcopal es de una vaguedad gloriosa. Gloriosa. Esto es porque llaman al sentido de la fe y de la obediencia. No dicen una palabra sobre el obispo mismo. No dicen una palabra sobre la percepción que la gente del lugar tiene sobre Juan Barro. Yo no soy quien tampoco, ¿no?, para hacer un juicio respecto de la persona de Juan Barro. Pero me doy cuenta de que es de una ingenuidad realmente esplendorosa, ¿no? Porque ¿cómo no darse cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando? ¿Cómo no renuncia? Ahora bien, hay la posibilidad de que asuma mañana, que pasen dos días, pasen tres días, y renuncie después. Siempre está la posibilidad de que renuncie. ¿Usted esperaría que él tomara esa acción antes de asumir o después de asumir? Yo entiendo, por las cosas que han llegado, yo estoy un poco sordo, pero de repente escucho. Y por lo que llega por ahí, por algún lado, el Papa le dijo que lo iba a avalar, lo iba a apoyar, pero que si él quería renunciara, y él le aceptaría la renuncia. ¿Usted oyó eso? ¿Y por dónde lo habría escuchado? Es por ahí, por el correo de la bruja. ¿Ya? Sí, esa sería la visión del Papa. Sí, unas brujas blancas como tú. Ah, unas brujas blancas que serían religiosas. Yo no soy religiosa. Es gente religiosa. Es gente religiosa. Ya, en blanca. Bueno, hay tanto blanco por ahí. Que él podría renunciar. Bueno, el Papa Benedicto renunció, digamos, esa marca la pauta de ahí en adelante. Pero la imagen que se puede ver, nosotros partíamos nuestro informativo con la imagen del día. Y partimos precisamente con la Catedral de Osorno, que está ahí a sus espaldas, en esta actitud expectante de lo que pueda pasar mañana. ¿Cuán dañino es para la Iglesia una imagen de conflicto mañana? Que no, que haya manifestantes y que, por ejemplo, le hagan difícil la entrada o que haya manifestaciones. ¿A qué se expone la Iglesia con esto? ¿Sabes lo que ha pasado? Es que habíamos perdido la costumbre de las discrepancias dentro de la Iglesia. Porque los poderes eclesiásticos estaban centralizados en Roma. Y una de las gracias que ha tenido Francisco es que él partió diciendo que era obispo de Roma. Obispo como los demás obispos. Cabeza de la Iglesia, claro, pero obispo de Roma. Con eso hizo un discurso completo que tiene que ver con la colegialidad episcopal. Y entonces no está el poder centralizado en Roma. Él quiere que en todas partes se haga lío. Que en todas partes la Iglesia esté viva. Que en todas partes las cosas se pongan a discutir. Y una Iglesia que estaba, también la nuestra, aquí en Chile, que estaba como callada, que estaba como sin saber qué hacer, con miedo, los miembros de la Iglesia, los laicos más callados que nadie, los curas también. Todo esto es una especie de cadena de miedos. Los laicos con miedo a los curas. Los curas con miedo a los obispos. Y los obispos con miedo al Papa. Es decir, exactamente lo contrario del Evangelio. Si la palabra Evangelio significa buena noticia, cuando hay una buena noticia que se está viviendo, entonces se está viviendo gozosamente. Se está compartiendo. ¿Cierto? Y uno se pone a favor o en contra. Hay opiniones distintas. Eso enriquece la vida de la Iglesia. Y no la empobrece. Y entonces nuestro drama era una Iglesia que estuvo por 30 años callada, sin que nadie se atreverá a decir nada, y de pronto el espacio se abre y aparecen las dificultades y conflictos propios de una sociedad o un grupo de seres humanos. Y eso es positivo. Padre, lo quiero llevar rápidamente y brevemente tal vez a otro tema. Porque usted fue capellán de la moneda. Hoy hay problemas en la moneda y en otras situaciones. Pero, ¿qué le parece estos problemas que se han suscitado a raíz del poder del dinero con la política que usted conoció bien dentro del Palacio de la Moneda? En todos los palacios siempre hay intrigas. Usted los conoció en la época que le tocó. Pero, ¿cuál es su reflexión frente a lo que está ocurriendo en estos casos? A ver, cuando yo estuve capellán de la moneda nunca me metí en estos cuentos. Que seguramente los había. Y digo seguramente los había porque no me consta que haya habido ninguno. La tarea mía en la moneda era la atención pastoral de las personas. Ahora, si uno estando en la moneda se mete en estas historias uno abandona la tarea fundamental. Por lo tanto, nunca jamás me metí en ninguna de esas cosas. Que la copucha de este, que se la lleva el 8 y que la lleva allá. Nada. Nada. Ahora, respecto a lo que está pasando en este minuto también lo miro de manera positiva. Creo que primero, ¿cierto? Se va a cambiar la legislación en el sentido de hacerla más rigurosa porque en este momento las cosas tremendas de las que estamos siendo de alguna manera testigos tienen sanciones mínimas que en el fondo el abejeato, robarse, digamos, una gallina tiene una sanción más alta que la de estos caballeros que se han llevado millones a su casa. Es cierto que no hay sentencia todavía que hay que esperarla pero parece que todo condujera a hacer una cosa verdaderamente escandalosa. Padre Percival Cable, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros reflexionando sobre todo sobre el tema del Obispo Barros y claro, lo que está ocurriendo en la contingencia política. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucho gusto.